...de Comisaría Sexta de Plaza Winful, hora 18 aproximadamente. Se toma conocimiento que en calle Tierra fue al 600 aproximadamente. Se entrevista al propietario de una vivienda que manifiesta que al arribar a su domicilio, habiendo salido a hacer algunas compras, observa que iba saliendo una persona de sexo masculino con un parlante de su propiedad. En ese momento intenta detenerlo, se trenza en lucha con este, logrando darse a la fuga. En eso se avisa al personal policial que en forma inmediata llega al lugar, tomada las características de esta persona, en recorrido logra ubicarlo en una casa en construcción y en las inmediaciones. Se procede a la demora y puesta a disposición de la fiscalía de turno, quien luego de la diligencia de rigor, previa notificación, es puesto en libertad. Gracias.